Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar haciendo un postre keto más. Hoy vamos a estar haciendo trufas keto rellenas de cookie dough o masa de galleta. Deliciosas y muy buenos macros. ¿Están listos? Estos son los ingredientes. Media taza de mantequilla de almendra. Esta de hecho la hice yo misma hace un par de días, ya debe estar la receta en el canal. Y si no y la compran ya lista, lo más importante es que escojan una donde los únicos ingredientes sean la nuez, en este caso almendra, y ya. Máximo que tenga sal, pero revisen, muy importante que no tenga ni azúcar, ni ningún aceite agregado. Un cuarto de taza de almendras picadas. Realmente pueden usar su nuez favorita, para esta receta también funciona muy bien la nuez del nogal. Veinte gotas de stevia líquida, o si prefieren usar endulzante en polvo, va a ser más o menos una cucharada. Media cucharadita de canela en polvo. Una pizca de sal. Una onza o 28 gramos de chips de chocolate sin azúcar. Si ustedes no consiguen chips de chocolate sin azúcar o endulzados con stevia, también lo que pueden hacer es comprar un chocolate amargo, tipo este en barra, de 85% para arriba, y picarlo ustedes mismos como si fueran chips. Un cuarto de taza de harina de coco. Una once y media, o 45 gramos, 40 gramos de algún chocolate amargo. Hoy estamos usando este 85%, pero incluso podrían usar el mismo de los chips de chocolate sin ningún problema. Esta segunda cantidad de chocolate la vamos a usar para la cobertura de las trufas. Dos cucharaditas de aceite de coco. Vamos a hacer la masa de galletas o cookie dough y normalmente lo que hacemos para no tener que usar huevo, para no comernos lo crudo, es reemplazar algún ingrediente que sea un poco más líquido. Entonces, en este caso, la humedad la va a traer la mantequilla de almendra. Pueden usar realmente la nuez que prefieran, a mí me gusta bastante cómo funciona el sabor, y adicionalmente suele ser más fácil de conseguir que otras nueces, como la macadamia. Entonces voy a poner la mantequilla de almendra a media taza, acá un cuarto a la vez. Entonces, en el bowl agrego todos los otros ingredientes. La harina de coco lo que va a hacer es absorber bastante esa humedad, porque queremos que sea fácil de manipular y que podamos armar nuestras trufas sin ningún problema. Acá realmente sí que es ideal usar harina de coco, porque si usáramos, por ejemplo, harina de almendra, tendríamos que usar tres o cuatro veces más para que absorba de la forma en lo que buscamos acá. Acá, como ven, solo un cuarto de taza, hace que la masa esté bastante compacta, que es lo que queremos para poder armar las trufas. De esta cantidad de masa vamos a sacar ocho trufas, pero si ustedes las quieren más grandes o más pequeñas, pueden modificar el tamaño sin ningún problema. Entonces dividimos la masa en ocho partes iguales y las hacemos en bolita. Acá, como siempre, puedo ponerle un poco más de masa a las trufas que me quedaron pequeñas. Y aunque uno les puede dar forma, es importante que se enfríen un poco más antes de cubrirlas en chocolate para que esto facilite nuestra tarea. Entonces las vamos a llevar ya sea 20 minutos a refrigeración, unos 5 a 10 minutos en congelación, para que las bolitas estén mucho más firmes. Mientras se terminan de enfriar las trufas de cookie dough, acá en un bowl tengo la once y media de chocolate amargo y las dos cucharaditas de aceite de coco. Si ustedes tienen microondas, mis recomendaciones, pongan esto pues no en algo de metal, sino vidrio apto para el microondas y caliéntenlo en intervalos de 15 segundos hasta que esté bien líquido. En mi caso yo lo tengo en un bowl metálico porque lo voy a derretir a baño de María. Después de unos 20 minutos de frío ya vamos a estar listas para cubrir estas trufas o bombones. Acá ya tengo derretido el chocolate con aceite de coco y esta vez la cobertura va a ser diferente. Las vamos a cubrir solo por encima. Acá lo que tengo sobre una tabla pequeña para poder manipularlo más fácil es papel parafinado o papel de horneo. Y lo que voy a hacer con una cucharada es cubrirlas por encima. Poner las trufas en el papel de horneo también nos va a permitir una vez se endurezca el chocolate poder rescatar ese chocolate que se queda pegado al papel y volverlo a usar para otra preparación. Listo. Llevamos las trufas nuevamente a refrigeración para que se endurezca la capa de afuera y estaremos listos para probar. Eso fue todo súper fácil y rápido. Para lo único que tenemos que tener un poco de paciencia es para dejar endurecer las bolitas de cookie dough y después que se endurezca el chocolate una vez las bañamos. De acá nos salieron entonces ocho trufas grandes, generosas. Acá les voy a dejar los macros por cada una de ellas y para mí una porción sería una. De verdad, muchas veces con los postres, y esto me gusta repetirlo en todos los videos, por más quieto y bajo en carbohidratos que sean, un postre por lo general, uno, son bastante ricos, entonces nos pueden dar ganas de comer más y más. Ahí revisa si tú estás listo para comer cosas dulces o no, solo tú lo sabes. Y dos normalmente son densamente calóricos, entonces por más quieto que sea, si nos comemos doce bolitas, bueno, va a ser demasiado. Pausa. Ahora el momento más importante que es probarlas. Acá partí una por la mitad. Quiero mostrarles cómo se ve esta delicia. Bueno, entonces vamos a probarlo. Aprovecho. Me encanta. De base tiene el sabor de mantequilla de almendra, pero también sabe a masa de galleta. Les confieso que en mis días universitarios, mi helado favorito era uno que se llama cookie dough, masa de galleta, y es helado de vainilla, que por lo general no me gusta, con pedacitos de masa de galleta. Me sabe a esto, no saben la delicia. Esto yo lo guardaría en refrigeración. En refrigeración les dura sin ningún problema hasta un mes. Y si quieren incluso pueden congelarlos. ¿Por qué los dejaría siempre en refrigeración? Porque el chocolate, digamos, que nunca termina de endurecer completamente, ya que no lo temperamos, que es un proceso en donde se derrite y se enfría a ciertas temperaturas y así queda duro, digamos, como una barra de chocolate que uno compra en el supermercado. Delicia. Si es tu primera vez viéndome, bienvenido. Muchas, muchas gracias por estar acá. Me encantaría que hoy, en este momento, te suscribieras a mi canal. No te demores nada y me apoyas un montón haciendo clic en ese botoncito y activa la campanita de notificaciones. Así YouTube te puede avisar cada vez que suba un nuevo video. Aparte de este canal, donde estamos subiendo videos todos los días, quiero recordarte que tengo disponibles en este momento en todo el mundo tres libros de recetas. Si estás buscando cada vez más recursos para la dieta keto, recetas sin gluten, sin azúcar, deliciosas y fáciles, abajo en la cajita de descripción siempre te dejo eso. Si quieres curiosear a ver si es algo que te interese. Si viste hasta este punto del video, me encantaría que dejaras el emoji de una galleta. Así sé que estás viendo los videos completos. Y muchas gracias porque esa es una gran forma de apoyar este canal. Viendo los videos completos, comentando, dando like y sobre todo compartiendo. Entonces, muchas, muchas gracias cada vez que ves uno de mis videos. Si les gustó el video, denle like y nos vemos mañana. Chao.